. Adiós a Jeanne Moreau, la musa de la Nouvelle Vaguey de Pierre Cardin. . La actriz Jeanne Moreau ha fallecido, a los 89 años, en su piso de París. Fue icono de una época y musa de la Nouvelle Vaguey. . De ella dijo Orson Guelles que era la mejor intérprete del mundo, y sus papeles bajo la batuta de grandes directores como François Truffaut, Lois Maye, Michelangelo Antonioni, Elia Kazan, Gwyn Wenders o Luis Buñuel la catapultaron a la fama. . Hija de un francés que regentaba una fábrica de cervezas y una bailarina de origen británico, Jeanne Moreau desarrolló a una edad temprana una gran pasión por el teatro. . Por eso decidió formarse en la comedia francesa, una acción que desaprobó su padre y le costó que la echara de casa. . . Esa personalidad rebelde y una sensualidad fuera de lo común hicieron que pronto se convirtiera en un símbolo de Francia y en el icono de estilo que muchos diseñadores quisieron conquistar. . 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 ¿Qué pasa con los hombres? En 2001 se convirtió en la primera mujer nombrada académica en la Academia de Bellas Artes de París, y es la única que ha presidido en dos ocasiones el Festival de Cannes.